Estamos acá en ANIMECON Un papelón, un papelón ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Me conocen? ¿Quién te va a responder boludo? No te responde nadie Pero bien, bien, la verdad Bien, muy contento de estar acá en ANIMECON Conociendo a la gente y como decía antes Yo había venido de estar con varios eventos En varias provincias, a futuro tenemos Jujuy Hemos tenido Formosa Hemos tenido Córdoba y al fin podés estar en Capital Y conocí a la gente que siempre me dice Eh, Rulo, ¿cuándo venís a Capital? Bueno Acá estoy Vos, a ver, vos estás haciendo convocados muchos eventos Vos tenés un evento, de modo que digamos Uy, me encanta este lugar, ir a tal lugar ¿Tenés uno favorito? Y a mi me han generado mucha expectativa por la MendoTaku En Mendoza, que vamos a estar ahora el 9 de noviembre Me han dicho cosas muy buenas Que las he vivido en la CAF Así que puedo dar fe que son buenos Y bueno, me faltaba también conocer ANIMECON COMICON, así que acá estamos Y la verdad, muy bueno, muy piola Si, ¿y los cosplays qué opinás de los cosplays? Viste algunos que te haya gustado O medio que estás acá y... No, no, yo no puedo entender como hay gente que le gusta eso Porque le ponen tanto empeño y tanto tiempo que... Yo no podría Yo sinceramente no podría hacer cosplay nunca Es mucho esfuerzo, mucho trabajo De cosplay no, de chiquito me disfrazaba de Ash Ketchup Pero eso no cuenta como cosplay ¿Anime favorito? ¿Tenés alguno tipo...? Anime favorito, uno de los que más disfrute últimamente Shingeki no Kyojin Yo pensé un poquito de eso porque yo siempre juego con Shingeki no Kojen Entonces tuve que pensar ahí un poquito el nombre No, no se puede decir esas cosas acá, nada Censuralo boludo, que me chupo huevo Hay 5 minutos que estamos grabando Bueno no me rompa la bola No, no, decilo que quieras Pero si, a ver Mi introducción al mundo del anime fue con Magic Kids Con Pokémon, Digimon, Dragon Ball Z Entonces, bueno De ahí pasé al mundo de los juegos ¿Y más de Locomotion, Mediacia? No me recuerdo ahora puntualmente, te soy sincero Capaz si, pero yo si me acuerdo de Magic Kids Como el recuerdo más cálido que tengo Es eso de Magic Kids Y bueno, eso llevó a los jueguitos de Pokémon Que eso llevó a los juegos Que eso llevó al mundo del gaming Y que eso llevó al mundo de Youtube Internet y todo eso Entonces bueno, un poco lo que yo decía antes Que está todo como mezclado El mundo del anime, los JRPG, los RPG Otra categoría de juegos Una cosa va llevando a la otra Y bueno... Te llama más la atención el mundo El mundo del gaming El mundo del gaming Que el mundo del anime Y con el mundo... El mundo gay mucho no lo conozco Y no lo quiero conocer Yo estoy bien como estoy Pero... Ya está, ya está Pero sí, sí Podría decir de cierta manera que todo lo que es el mundo gaming También estuvo metido en todo lo que es internet Y yo vivo mucho de la cultura de internet Los cybers Las cosas así que uno va investigando en las redes Y bueno, hoy en día estoy trabajando de eso Voy a hacer la última pregunta y te dejo en paz Ya sé que querés descansar y tomé un cafecito ¿Tenés un youtuber que vos digas que vos seguís? Capaz que no le dan mucha bola a Youtube Pero capaz que tenés algún youtuber o algún canal que sigas Mirá, después de conocerlo a Corbata Que he elaborado con él en algunos videos Y la verdad es un muchacho que le tengo mucho cariño Y hablando de cariño, bueno, también destaca Pasti Que está ahí rascándose las bolas Pero bueno, son gente de la que aprendo mucho Capaz no tanto desde el contenido que hacen Pero sino del cómo hacen el contenido Y que puedo dar fe que son excelentes personas Grandes amigos con los que he compartido muchos eventos De estos que dije Y que sin lugar a dudas me han enseñado De la vida y de la creación de contenido Un montón de cosas Bueno, muchas gracias Rolomo No, por favor Gracias por esta entrevista Y bueno, síganlo Sí, síganme loco Rolombo RolomboTV en Instagram Así que TikTok Y RolomboTV también Fibu no tengo Chabón es como... Lo ven en los videos O sea, Chabón no actúa, es así Es crack, soy crack Es que hay gente que actúa Que dice... No, yo soy así, qué sé yo Sí, soy un papelón Sí, un papelón Sí, igual es qué sé yo Pero bueno, gracias Nos vemos Chau, chau, chau